Hola mundo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido, bienvenida. Estamos dando inicio a esto que es Política Latenta, donde la caricatura es más que la política. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bueno, pues estamos dando inicio a nuestro primer programa de esto a lo que hemos titulado Política Latenta. Estamos muy contentos y bueno, vamos a iniciar aquí en un programa temático. El tema de hoy, ni más ni menos que las campañas electorales en los medios electrónicos, la visión de los moneros. ¿Cómo ven los moneros este tema tan escabroso que levanta ámpula? Y bueno, pues vamos a presentar a nuestro elenco de cartonistas de esta primera emisión. Tenemos a el gran cartonista Arturo Kevse Dávila, aquí lo tengo a mi costado. Y del otro costado tenemos a Eduardo Rocha, es Rocha que tenemos ya un buen rato de estarlo viendo en los diversos medios, al igual que Arturo. Así que bueno, en unos momentos más los van a deleitar aquí de sus trazos. Mientras tanto, vamos, vamos a esto que espero te guste mucho, te va a gustar mucho. Adelante. Editorial. En el momento que iniciaron las campañas electorales, los moneros de México se frotaron las manos a sabiendas del gran banquete que se avecinaba. Cabe decir que toda actitud distinta a la realidad es punto nodal para que los caricaturistas abran esa caja compacta de intereses ajenos al interés público y saquen a reducir su verdadero rostro que intentan negarnos. La falta de credibilidad que los partidos han propiciado hacia ellos mismos abre brecha para que lo trazado refleje de manera satírica el sentir de la población en rechazo abierto y descalificación absoluta a las perversidades que los organismos políticos procesan contraviniendo los objetivos elementales de su propia razón de ser. En dicho plano, los caricaturistas hacen ciencia y conciencia de sus respectivas estilísticas invitando a la reflexión y divirtiendo con ironía en fondo y forma a través del humor político el cual resulta importante componente para formar opinión en la idiosincrasia comunitaria y llevando consigo finalidades trascendentes para el ejercicio democrático.